Voy a votar en favor de la reforma constitucional en materia electoral. ¿De qué están hablando? ¿Cuál traición? No tengo diferencia porque desaparecen los 300 de mayoría. No desaparecen los pluris. Los pluris aumentan de 200 a 300 y cambia la lista. En vez de cinco regiones, son 32. Simplemente, compañeros, ahí está en mi página de Facebook la iniciativa. Ahora, léanla, les da flojera leerla toda, váyanse a la página 16 y no se queden hasta donde dice desaparecen los pluris. Bueno, Claudia no la leyó y por eso se fue de boca diciendo que desaparecen los pluris. Y cuando le dije no es así, compañera, no has leído la iniciativa, ya no me respondió porque yo tengo razón. Y díganme cómo se llama a elegir 300 en 32 listas, 31 de los estados y la capital. Del país, pluris, se llaman pluris. Ahora resulta que si ellos dicen que el sol sale de noche y todos estamos viendo que sale de día, y porque yo digo que el sol sale de día, ¿soy traidor? No, bueno, ¿por qué intrigan? Porque están desesperados frente al respaldo que el pueblo me está dando. Porque saben que les voy a ganar la candidatura. Están diciendo intrigas como la derecha. Gracias. 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 Gracias.